Cuando uno piensa en buen café, la referencia inmediata es Colombia. Su legendario café Juan Valdés ha llegado a México y nosotros, fieles a nuestro estilo, decidimos viajar al origen, a la tierra y los cafetales, donde nace la magia. Vamos a Colombia. Mi nombre es Edgar Herrera, soy caficultor de la zona de la ciudad de Pereira. Es una ciudad comprendida en el triángulo del café, a unos 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Apenas llegamos a Colombia y probamos la primera taza. La pregunta es obvia, ¿por qué es tan bueno el café de acá? Una de las características que define nuestro café colombiano es el proceso de recogerlo grano a grano. No se utilizan sistemas ni mecánicos ni semi-mecánicos. Entonces, eso nos permite obtener unos granos completamente maduros y seleccionados. Eso es lo que siempre ha distinguido la caficultura colombiana. Y eso es lo que nos permite tener una muy buena taza y un muy buen sabor de nuestro grano. Por supuesto que del grano a la taza suceden muchísimas cosas. Durante un proceso de nueve meses, después de que el grano, el árbol florece, estamos esperando este resultado que es un grano maduro para hacerle el proceso de recolección manual y llevarlo a la central de beneficio, donde hacemos el proceso de separar los granos para despulpar y obtener este grano y después lavarlo. Este grano está compuesto por una miel dulce, que le da una característica muy especial al café de Colombia. Por eso el café de Colombia no debe tomarse con azúcar y después de pasar por un proceso de lavado, lo sometemos a el secado para obtener un pergamino seco y ya poder sacar el grano de la finca. Más adelante visitamos la Hacienda Valencia, un hotel en la zona de Manizales, donde platicamos con Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pablo Echeverri, soy el gerente de Hacienda Venecia, una finca cafetera de una familia de cuatro generaciones en café en Colombia. Aquí la gente puede recibir una visita guiada, explicaciones sobre el café o simplemente caminar por los cafetales, montar a caballo y terminar la tarde en una hamaca con una taza del mejor café. El café es una bebida mágica, es una bebida que si bien es antigua también es moderna. Eso es el café a través de sus aromas y sus sabores. Así como en las palabras de Juan Pablo y Edgar, uno puede notar el orgullo de los colombianos al hablar de su café. Cuando uno viaja y puede disfrutar un café Juan Valdez, uno se siente muy orgulloso porque es el ícono de nuestra cafecultura en Colombia. Me siento muy orgulloso cuando puedo viajar y me disfruto de un café en otro país, saber que esto es lo que yo hago en mi país y lo selecciono con esmero, grano a grano, para que la gente alrededor del mundo lo disfrute. La próxima semana echaremos un vistazo al nuevo proyecto de Juan Valdez que abre su primera tienda en Santa Fe. Hasta entonces, viajeros. Síguenos en Twitter en TravelisherMA. ¡Gracias!